buenos días buenas tardes a la hora que nos estén viendo miren que ahora este árbol se cayó miren allí en el mero camino y vengo yo acabo de pasar allí y pues me enfoque allí el palo miren para que vean que se cayó se arrancó con la lluvia que hubo y el viento se cayó y está en el mero camino donde vamos hacia el río miren y llevo mi vocal de ropa miren aquí así que allí mi querida gente como les quiero mostrar cómo quedó el río este pero voy a hacer un pequeño vídeo allá en el río a donde vean que bueno los lavanderos se fueron porque es un enorme creciente el río y ahí les voy a mostrar cuando llegue al río así que espero mi gente que vean el vídeo hasta el final y muchas gracias al que ve nuestro vídeo el que está suscrito y el que no está suscrito suscritos le invitamos a quien se suscriba que nos de su like de su comentario y muchas gracias y que dios los bendiga a todos los que miran nuestros vídeos bueno ya he llegado al río miren ahí está mi piedra miren la que tenía puesta allá arriba allá estaba mi piedra miren y ahora miren solo una me dejó la creciente ahí así que vamos a ver va grande hoy si va más choconudo vamos a ver ahí como hacemos arreglar por ahí esta dupla que me va a ir poner la piedra siempre miren el gran este puntón que me dejó allí la gran piedra que me dejó la bandera así que ahorita vamos a ver ahí a arreglar la bandera para poder lavar porque el río no destrozó la bandera ni de mi piedra ahí está me la trajo hasta allá me la trajo hasta allá hasta aquí abajo ya desde allá se la trajo hasta aquí qué lástima esta piedra ya no la vamos a poder sacar ya es porque pesa para poderla subir para arriba bueno y ahora miren viene preparado trae esa barra para darle vuelta a la piedra para poder arreglar la bandera y miren el árbol que se arrancó también con la creciente ahí está botado también ahí está ese árbol no se nos cayó ahí ahí está ahí está el chucho miren el duque la Lassi que siempre andan a donde quiera que andamos allá Lassi Lassi y el árbol que se cayó miren ahí se destrabó de allí de allí de allí se arrancó ahí estaba parado a la par de eso miren se arrancó y ahí está con la creciente esta creciente fue demasiado grande y ahora miren el charnieques hay moviendo esa piedra a ver cómo dejamos esto es lo que les quiero mostrarles este cómo vamos a dejar la bandera después miren no hay nada de calle de posa hoy por esa gran piedra quedó allí y por ahí viene Jimena ya también que se había quedado tomando café porque ahorita miren está tempranito lluvio rezo toda la noche y nosotros mañana vamos a arreglar la bandera porque puede venir otra persona a lavar y le vamos a ensuciar el agua por eso es que mañana vamos nosotros ahí viene Jimena ya con todos los poderes a lavar así que vamos a ver después cómo nos queda la bandera ahorita no tiene nada de talle esto dejó destrozado la creciente así que vamos a ver después cómo nos queda vamos a meternos allá para hacer piedras y después que vean cómo quedó ven la ola ya empezaron llegando ven ahorita estoy aquí ya he quedado tomando café porque ahorita son las 7 de la mañana está temprano y ya estamos aquí metidos en la agüita que no es que haya calor ahora ahora el clima está riquísimo heladito pero como tenemos que venir a hacer este trabajito arreglar este lavandero por eso mañaneamos y todo lo que arreglamos el lavandero se aclara más el agua para poder lavar la ropa traemos varios trapitos hay y ahora ahorita van a dar a darle vueltas a piedras a ver a ver a ver no es que le vamos a dar vueltas puro los pica piedras le van a ver ustedes ya en el lado tiene Está bien grande por él. Es que hay gran fuerza, es que creció muy grande el río, por eso. Ya cae, se la tira. Con la otra vuelta se va. Ya cae, se la tira, se la tira, se la tira. Se la tira, se la tira, se la tira. Se la tira, se la tira. Se la tira, se la tira. Hoy van a colocar ese lavadero. Se la tira, se la tira. Ya cae. Se la tira, se la tira. Se la tira, se la tira. Ya cae. Se la tira, se la tira, se la tira. Se la tira, se la tira, se la tira. Se la tira, se la tira. Se la tira, se la tira, se la tira. ¡Vamos! 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 Bueno, y así nos quedó, miren. Lavandero. Ahí arreglamos la piedra. Arreglamos esta. Y aquí estamos. Ahí le pusimos estas otras. ¡Ay! Miren. Ya quedó más o menos. Miren, las piedras estaban ahí. Las quitamos. Las trajimos para allá. Ahí está la Vanessa. Ahí. Y la Jimena está lavando la grande que pusimos. Así está grande. Para lavar las cobijas. Y ropa grande. Pantalones. Jimena. Dame permiso. Voy a ver eso. Ahí, miren. Eso está bien grandote. Así que ya voy allá. Ya arreglamos la postita nuevamente. Nos costó. Sudamos un ratito. Pero bien, ya quedó bonito ya. Para volver a lavar. Cuesta, pero así. Así nos toca siempre que el invierno. Que echa crecientes grandes. Nos lleva lavandero. Lo volvemos a poner. Y cuando nos lleva la piedra que tenemos. Nos toca rebuscarnos con otra piedra. Y a veces no se hace. Solo piedras redondas. Hay piedras que no son plancitas como esas. Para poder lavar así como esta. Tiene que ser así. Es la única que me quedó desde la creciente. Así que ahí estamos. Espero que les guste como decimos. Haciendo fuertes ahí. Poniendo las piedras. Bueno, saluditos. Bendiciones. Saluditos. Bendiciones. Saluditos.